¿Qué son los países más ricos del mundo? Los países más ricos del mundo, lease Estados Unidos, la Unión Europea y Japón, hace años que practican lo que se llama políticas agrícolas, que básicamente consiste en coger dinero de los contribuyentes y dárselo a los productores de bienes agrícolas, bien sea por unidad de producción, bien sea por área, bien sea por algún tipo de actividad relacionada con la agricultura. Esencialmente es una transferencia de los contribuyentes a los agricultores. En general, esta es una política enorme en las tres zonas, en Estados Unidos, en Europa y en Japón. Sumadas las transferencias que se dan diariamente a los agricultores, suman mil millones de euros al día, 365 mil millones de euros al año. Y por lo tanto, estamos hablando de enormes cantidades de dinero que benefician claramente a los agricultores, perjudican claramente a los contribuyentes, pero tienen un efecto devastador en los países pobres. Los países pobres, por su naturaleza económica, no pueden producir aviones o automóviles o equipos electrónicos o naves espaciales. Lo único que pueden producir son productos agrícolas. Y sucede que hoy día es más barato encontrar leche francesa en Tanzania que encontrar leche de Tanzania. Y por lo tanto, millones y millones de pequeños agricultores, y cuando hablamos de pequeños agricultores, me refiero a niños que tienen una vaca y venden la leche en la carretera, son arruinados sistemáticamente porque los países ricos decidimos financiar, a través de impuestos, a los productores agrícolas, los cuales lo que hacen es producir mucho más de lo que producirían, a unos precios mucho más bajos de lo que producirían, y por lo tanto, esto les permite invadir y arruinar mercados de países pobres con consecuencias devastadoras para los ciudadanos más pobres del mundo.